Senador Gallo, tal padre. Pueblo de Roma, en el cuarto día de Antíoco, celebramos el 64º día de los Juegos. Y, con su grandiosa caridad, el emperador ha consagrado este día a honrar al pueblo de Roma con un combate final histórico. En el día de hoy, de nuevo en el Coliseo, después de cinco años de retiro, el César se complace en presentaros al verdadero, invicto y único campeón de la historia de Roma, el legendario Idris de la Valia. ¡El César tiene el orgullo de presentaros a Sergio Máximo! ¡Máximo! ¡Máximo el victorioso! ¡Máximo! 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 ¡Máximo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Máximo, máximo incompatible!